Hace más o menos una semana subí un vídeo de FIFA 16 jugando en cooperativo con un amigo, ambos en manual contra otro jugador online en asistido y lo cierto es que a pesar del resultado nos lo pasamos muy pero que muy bien, así que vamos con la segunda parte de ese vídeo que es un Atlético de Madrid contra la Juventus, a ver si esta vez nos va mejor la cosa. Juegos muy baratos de PC y consolas en G2A.com, 3% de descuento con el código H360, si queréis más información echad un vistazo a la descripción de este mismo vídeo. Venga, contra la Juve, esto está hecho, esto está hecho. ¿Es un poco defensivo o en el calibre? Yo lo dejaría normal, yo creo que no lo hemos hecho mal. Claro, si el tío es un poco bueno nos destroza, o sea, eso hay que tenerlo bien claro. Eso hay que tenerlo bien claro. Y de momento, bueno, ha hecho un paseo. Ha hecho un paseo. No vamos tampoco a sacar conclusiones. Me abro. Ya estás abierto realmente. No me gusta esta situación. Corre, corre con ese. Ah, es que. Muy cerca. Ya, sí. Me hizo más largo. Otra atrás, a ver si cuela. Estoy parando. Al medio. Tú sigue así, a ver, ves. Ahora está contrariado porque no sabe que somos dos. Y dirá, ¿qué coño está haciendo este hombre? Bueno. Al final por tiempo saca solo, supongo, ¿no? Algún día sacarás. Por tiempo saca solo. Tranquilo. Tú quito ahí. Vamos a que... Es que esto ha sido lamentable. Hostia, hostia. ¡Hola! Si le da un toquecito. Tanta historia para eso. ¡Y lástima! ¡Bua! Sí, sí. Ahora va muy malo. La verdad que sí. Bueno. Ahí lo puedo ir por dentro. ¡Ah! Ha cubierto bien. ¡Falta! O sea, vete a tomar por saco, árbitro. ¿Eres también lo estás grabando? Sí, yo lo estoy grabando. Si luego salen cosas interesantes, luego... ¡Ah! ¡Vamos, bufón! Pues no pasa nada, él. Algún día le dará. No pasa nada, mira. Al menos ha sacado rápido. No como antes. Vale, control. Ahí no pasa. Sí. ¡Eh, bien, bien! ¡Joder, joder, 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 joder! Intenta hacer algo. ¡Suéltala! Mira, al de... Al de... ¿Aquí está ahí? ¡Bua! Quería cambiarla. Me voy para la banda. ¡Joder! No sé. Es que encima va fatal. De verdad, ¿eh? ¡Ea, vete a tomar por saco! Pon servidores ya. Sí. Bueno, sí. Estos son los servidores. ¿Dónde voy? Le voy recto. Es insufrible. Bueno, pues nada. Estamos jugando a adivinar. Claro, ha tardado 20 horas en hacer el pase fuera de juego. Fuera de juego. Un poco de hora fuera de juego. ¡Joder! Espérate. Que a él igual no le va tan mal. No, bueno, le va igual, pero no tiene tanta... Tanta desventaja en ese aspecto. ¡Joder! Es que es lamentable. Vete a con... Al ser posible con el de... Eso es, con ese. Para la banda. Me ha sido sorprendentos. Es Griezmann. No es este. Este es fuera de juego. Estás en fuera de juego, pero por 20 kilómetros, además. Pareces Benzema. Joder, si me has dicho... ¡Pareces Benzema! Mira, hemos sacado un saque de banda. Todo controlado. Joder, pero tira para el lado. ¡Saca! ¡Vamos, Jackson! ¡Me ha cambiado a mí! ¡Me había cambiado a mí! ¡Yepa! Lamentable espectáculo. Gaby no está hecho para tirar. Para tirar. Solo para tirar patadas. No. Le metió al Madrid hace... Sí, el gol de falta ese que... Un par de años... No, no. Un gol desde... Veintimuchos metros. Yo sí me acuerdo uno que fue una falta indirecta que se la comió el portero. Creo que era Diego López entonces. En el Calderón. Era un partido que acabó 2-2. Sí, pero eso... Bueno, eso... Vamos. Diego López se la comió. No paso para atrás. Igual te he complicado la vida. Sí, te la he complicado completamente. ¡Para tapón para arriba! Bueno, no digo... No pasa nada. Para nosotros. Esto para la banda. Joder, si me cambia. Entra, a ver. Sí, te he visto... No, es que me se me... Entrabas con uno... Ya, ya, ya. Se me cambia. Se me cambia. Falta. Falta. Nuestra. Este partido está siendo horrible. Infumable. Como el de hoy del Madrid contra el Granada. Más o menos. Pero eso iba sin lag. Bueno. Más medio. Cambia de banda. Ah, vas tú. Uy. Demasiado. Sigue ahí. Eso, sigue. El de detrás, eh. Mierda. Se ha cambiado lo que no debía. Vamos. ¡No! ¿Por qué no ha tirado? ¿Por qué no ha tirado? La madre que lo parió. Madre mía. Joder. Qué buena jugada. Ya. Ey, no la ha visto. Buf, he llegado de milagro. Falta, falta. Y ya, pero no sé si era mejor, eh. Eh, hay que hacer alguna jugada guapa ahora, por favor, que somos dos. Joder, déjame tirar. Haz tú lo que quieras. Yo voy a estar aquí. Voy a correr a la portería. Mira, mira dónde está. Mira dónde está Gaby. O sea, mira dónde está Gaby. ¡Me cago en mi...! Pero es que es Gaby. ¡Joder! Es que es Gaby. Joder, es Gaby, pero estaba solo. Me dirás que era mala la jugada. La jugada no, que nos ha dejado solo. Pero es una jugada. Joder, qué mala suerte, tío. ¡Mierda! No es fuera de juego. Bueno, el balón se va afuera. Bueno, fuera. Lejos, voy a quedarme aquí. Con calma. Esmorata. Para atrás. ¡Bueno! ¡No, qué corto! Encima eso, le va a él. Bueno, se va, ¿no? Va afuera, va afuera. Uy, pues de milagro. ¡Joder, qué pena! Esas dos jugadas. ¡Venga, vamos! No tenemos un gol de arco iris. ¡Eh! Ya llegará. ¡Vaya churro! ¡Vaya churro! No sé si era la mejor idea. Llego yo. Vamos, venga. Sigue, sigue. No era la mejor idea. No era la mejor idea. Vamos, date la vuelta. ¡No! ¡Joder! Venga, venga, venga. Vamos, que estamos llegando. ¡Joder! Cuidado, eh. ¡Joder! Está el donazo de ahí. ¡Joder, sí! ¿Cómo podemos agarrarte ahora? Vamos, coge. ¡Mierda! Sigo. Estoy jodido. ¡Mierda! No llega, no llega. Sí, sí llega. ¡No! A la banda, tranquilamente. Bueno, pues ya no. Un cambio de banda. ¡Joder! ¡Joder, joder, joder! Es lo que tiene el manual. Que cuando le ves un poco de inclinación, adiós. Se ha hecho un lío. Vamos, corre con ese. ¡Oh! Se me ha cambiado. ¡Vaya mierda! Va a ser una mierda todo. ¡Qué corta! ¡Venga, venga! ¡Calma, calma! ¡Qué tontería he hecho! Voy con el lateral, si puedo. Ahí estoy. ¿Voy con el lateral? Buenísima. Vamos, Juanfran. Voy a centrar, es normal. ¡No! ¡Mira! Pero aquí los porteros no son tontos. Los porteros no son tontos. Vamos, Diego. Voy a hacer un pase a ese. Vamos, está más cantado. Vamos. Por el del medio. Sigue tú solo, sigue tú solo, sigue, te puedes ir. ¡No! Me ha tardado tres años en controlar. Sí, bueno, era difícil. Venga, vamos, joder, hostia. No, el del medio. No pites la falta, hijo del... Chino de mierda. Joder. Es el no poder ponerlo ya. Los, vamos, los cojones que nos voy a poner. Chino de mierda. Hostia. A ver. Eh... Es Gaby de nuevo el que está... Espera. Es de la frontal, es de la frontal. No, no, no lo muevas. Sigue con ese. El de abajo. Entra a la... Entra. Bueno, pues no. ¡Haz algo! ¡Haz algo! ¡Dios! ¡Joder! Es increíble, tío. Que no marcamos. ¡Joder! Somos como el Madrid en pretemporada. Tiene que llegar al gol en esta segunda parte. Dale, diciendo... Joder, que malos son estos. Menos mal. Que lo diga, que lo diga. Está solo. Sigue, sigue, sigue. Vale, hijo. Sí, allá era la idea, pero... Era muy jodido. Puto, Jackson. Es un... Sí, es más yo. Cuidado, cuidado, cuidado. Y encima no la había negado. Te la paso. Ya no me da una sensación de ser muy... Muy bueno en FIFA. Ahí va. Uy. Voy por banda, si puedo. Por medio. ¡A Jackson! ¡A Jackson! A ver. Ahí. Sigue tú solo, joder. Vamos, Koke. ¡Ah! Falta. Falta, falta. Falta. ¿A favor? Sí, sí, claro. ¡Oh, claro! Dice, vamos. Ha sido... La falta, la falta es nuestra. La falta es mía. Ha sido... Vamos. No sé qué inventada se ha metido el árbitro. Increíble. Venga. Vamos, vamos, vamos. ¡Olé! Sí, ya. ¿Otra, otra? No, no puedo, joder. No puedo darme la vuelta ahí. ¡Ah! Venga, venga. No llega, ¿no? ¡Uy, Morata! ¡Ja! Voy hacia atrás, nada más la pilles tú. Para pasarme espacio si quieres. Eso es. Medio. No. Soy gilipollas. Menos mal, ¿quién es más malo? ¡Qué grande, Jiménez! ¡Olé! Ahí está. ¡No! Vamos a hacer cambios ya. Vamos a hacer cambios. Vamos a meter lo mismo de antes. Gente de refresco. ¿Eres tú? Sí. Por las bandas. No estaría mal tener alguno, ¿eh? De los dos que metemos nuevos. Gabi, por fallarla, fuera. Eso es. Te jodos. Yo metería a Ferreira Carrasco también por Oliver Torres, por ejemplo. Voy a tener a alguien fresco en bandas también. Venga, que el tiempo se acaba, ¿eh? Gabi Torres. Quieto Martínez. Martínez es un tronco de mierda. Sí, no me gusta nada. Y mete, mete a Ferreira. Si no tienes a ninguno, Matt. A cualquiera meter a Moya. Si tuviera a Correa, pues igual. Pero como no... ¿Está sin convocar? Sí. Es lo que tiene no mirar. Estoy confiado en que en este partido va a llegar al gol. No sé de quién. Voy a cambiar de banda. Eso ni de coña. Es que ni de coña. No he visto a 20 kilómetros. La tontería. ¡Uh! Mierda. Apóyame. 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 Bueno, bueno. Sigue. Sigue. Bueno, sacamos. Sí, es que con estos toques de la... El hijo del Ferreira este es un poco lento. Como debería serlo. Voy a centrar si puedo. Ah, no he podido, pero mal. Mira. Uy, el penalti. Torres. No me jodas, joder. Se han tirado 5 a por él, como locos. Sigo. No. Venga, venga. No pasa nada. ¿Me coges? No. Lo he intentado. Más. Pero... Gol de Torres. Gol de Fernando Torres. Coño. Qué pena que no haya entrado la primera, joder. Con ese taconazo y el traviazo al palo. Joder. ¿Por qué no ha entrado esta, tío? Joder. Para ser manual no ha tirado tan mal. No, no, no. Buen tiro. Vamos, no os paran esas de ahí. Es malísimo las cosas como son, pero joder. Que no es fácil, ¿eh? Que no es fácil, creedme. Dios. Probarlo. Sí, sí, eso. Probarlo. Dos contras. Probarlo. Hay mucha gente del canal que juega manual, pero otros no tienen ni idea de lo que es. Sigue tú solo. Sigue tú solo. Sigue tú solo. Ay, yo estaba fuera de juego ahí. No me he dado ni cuenta. Mira. Tontería eso. ¡Eh! Ferreria Carrasco. Madre mía, madre mía. Un grande. Cuidado. Cuidado que ahora, igual por tontos, llega una vez y nos marca. Que es la ley del FIFA. Sí. Uy, qué cosa más rara. Espérate que esto no ha acabado. ¿Ves? Voy por bandas y... Bueno. Te ves con la azorba, hombre. ¿Para qué la tiras? ¿Coque? Para dar patadas. No, no. Era torres. Para dar patadas. Al aire, tío. En este caso. Al segundo, al segundo. Ya, pero quería dejarte solo. ¡Céntrala, céntrala! Sabes que la vas a tirar, ¿no? Sabes que la vas a marcar, ¿no? ¡Sabes que la vas a marcar! ¡Dios, Dios mío! Ferreira Carrasco, te jodes. Bueno. Bueno, creo que este partido lo tenemos un poco encarrilado. Tiene pinta de que sí. Tiene pinta de que sí. A ver si hacemos el 3-0 para equilibrar el primer partido. Ahí está. ¡Cómo se va de todos! El bufón, eso no me ha parado sin 20 años. Bueno, ¿se pirará o no se pirará? No creo. ¿No crees? No. ¿Cuánta fe tienes tú, los jugadores de FIFA? Hombre, sí, 72. Hombre, nosotros somos un poco también jugadores de FIFA, así que ten fe. Ya, pero yo sé que la mayoría no son... Me gusta más el modo clubes. Nah, no pasa nada. Ya se encarga él. Una chilena. Pues no. Vaya mierda de centro. Vaya mierda de centro. Mira que tenía todo el tiempo del mundo. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Viento, viento! ¡Ahí! Te la quería pasar al de arriba para completarla. Creo que sí, señor. Jugando con fuego. No pasa nada. ¿Qué hace? No pasa nada. Le he metido una... No he metido falta. Es que he metido un viaje. ¡Uy! Llegas, llegas, llegas. Es medido. Mirad de arriba. Sí, señor. ¡Eres tú, eh! ¡Qué buena! ¡Te has flipado! ¡Te has flipado! ¡Te has hecho un Marcelo! Que había hecho muchos, por cierto. Bueno, hoy. Esto se subirá dentro de X días, así que... No estoy muy acostumbrado a... No me extraña. A esto de grabar y tal. Un día hay que hacer un directo. Sí. No creo. Que sí, cojones. Casi te la cito. Ya. No pasa nada. ¡A las piernas! Voy yo con esto. Voy a romper las piernas, eh. No hay juego. ¡Pierda! ¿Qué? No pasa nada. Le cubro al de arriba, le va a centrar. ¿Pero qué hace? ¡Venga, hombre! ¡Me toco a los cojones! Primera vez que pisa al área. Lo hemos defendido fatal. Las cosas como son. Pero él lo ha hecho fatal también. Sí, pero... Una potra. Madre mía. Increíble. 2-1, espérate que aún la liamos. Mira, que dira. Que dira. Ha metido gol, que dira. Que dira, un grande. Un grande. Gran temporada de la pasada con el Madre. Como nos empate... Puede ser un espectáculo esto. Griezmann, Griezmann, Griezmann. Tengamos la fiesta en paz. Vaya control. Tengamos la fiesta en paz. Vamos, vamos. Un viento. Está más encerrado. Hustia, casi. Que no salga, que no salga. Que no salga. Atrás, ¿no? Es que no... Ahora, no podía elegir. Soy tonto y vamos. Y retrasado perdido. Cuidado. Sí, 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 sí. Vamos ganando. Uf, menos mal. Menos mal que ha llegado. Mira, que más sacamos nosotros. Vamos ganando y estamos atacando. Claro que sí. ¿Cómo hace el Cholo? Que no. Que es broma. A ver, anda. No, ese no. Mierda. Árbitro, árbitro. Pítanos ya. No me... Toma por saco. Sí, sí, corre. Vas a llegar. ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! Todavía no ha pitado. Ahora sí. Ahora ha pitado. Somos unos pros de esto ya. Unos pros. Pros que nos echábamos al Pro 5. Sí, señor. Logra el ascenso. Dibril, sí sé. Dibril, sí sé. Qué chetado estaba. La madre que lo parió. La madre que lo parió. Hay que hacer una lista de jugadores de esos. Que estaban... ¿Cómo era? Van Johan. Van Johan. Madre mía. Vaya jugadores. Vaya jugadores. Con Messi acertaron, ¿eh? Con Messi acertaron. Con Messi, sí. Y con Cristiano Ronaldo también. Con Cristiano, sí. Con algunos, sí. Pero había algunos que eran de juzgado de guardia. Con Pani. Sí, es verdad. Era también súper bestia, ¿cierto? ¿Y quién más? Que no me acuerdo. Me acuerdo sobre todo de Van Johan. No se me olvidará nunca. Que no sé si sigue jugando a fútbol ese hombre. No tengo ni idea. Sé que estuvo en la Liga Alemana. Sí, creo que en el Sal, que me parece que estuvo. ¿En el Berder Bremen? No sé, no me acuerdo muy bien. Y no sé en cuál más. Un tiro ha hecho. Un gol. Bueno. Suficiente para un asistido. Lo dicho. Somos los putos amos. ¿Qué? ¿Somos o no somos buenos? Pues no, porque el rival era tremendamente malo, pero tiene que haber de todo. Así de simple. En fin, bueno, ya sabes que yo FIFA ya no me lo tomo tan en serio o no me lo tomo en serio como me lo tomaba antes. Y bueno, básicamente es porque no encuentro alicientes ya a nivel de competición. Pero, oye, de vez en cuando se pueden buscar cosas distintas, digamos, vías de escape ante tanta frustración que me he llevado con la saga durante los últimos tiempos. Y quizá este sea un buen ejemplo para ello, a ver si dentro de poco repetimos. No tengo ya más partidos grabados así, pero bueno, seguramente dentro de unas cuantas semanas o meses podamos hacer más. Muchas gracias, hasta luego, bye bye.